MUNDO GENIAL Mundo genial y un... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno! ¿Qué es eso? ¡Es una! ¡Una! ¡Cosa esponjosa! ¡Qué lindo! ¡Yo también quiero un esponjoso! ¡Oye! ¡Mira! ¡Uno, dos! ¡Dos esponjosos! ¡Es que no dejan... ¡No dejan de hacernos cosquillas! ¡Oh! ¿Y qué hacemos ahora? ¡Decirles a los demás! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Ven! ¡Ven! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres esponjosos! ¡Oh! 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 ¡Miren! ¡Un cuadrado esponjoso! ¡No! ¡No los cuentes! ¡Ay! ¡Caño! ¿Que los cuente? ¡Bueno! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro esponjosos! ¡Oh! 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 ¡Miren eso! ¡Oh! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Cinco esponjosos sobre cinco dedos! ¡A rodar! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Seis esponjosos! ¡Qué suerte que los encuentro a todos! ¡Veo que también conocieron a los esponjosos! ¡Tenemos mucha suerte! ¡Vamos, esponjosos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Siete esponjosos! ¡A los siete no nos dan cosquillas! ¡Qué suerte! ¡Oh! Si ya no quieren cosquillas, ¿por qué no se convierten en siete? ¡Oh! ¡Les muestro! ¡Uno y seis! ¡Uno más seis! ¡Igual a siete! ¡Uf! ¡Así está mejor! ¡A mí! ¡Yo, yo, yo! ¡Dos y cinco! ¡Dos más cinco! ¡Igual a siete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Así está mejor! ¡Tres! ¡Y! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Más cuatro! ¡Igual a... ¡Siete! ¡Por fin se detuvieron! ¡Somos tan... ¡Suertudos! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ocho! ¡No teman! ¡Octobloque está aquí! ¡Octobloque hace cosquillas! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Cosquillas! ¿Listos para más? ¡Horra por siete! ¡Horra por siete! ¡Horra por ocho! ¡Horra por todos! ¿Quieres jugar a de dos en dos? Tú serás rojo y yo azul ¡Suena divertido! Voy a dibujar una línea Como soy más grande, empiezo yo ¡Diez menos dos! ¡Igual a ocho! ¡Empieza el juego! ¿Listos? ¡Vamos! ¡Octobloque juega! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Juega! Por la izquierda y ahora a la derecha Está sobre mí y ahora está fuera de mi vista ¡Arriba, abajo, muy lento! ¡Ja, ja, ja! ¡Octobloque, salta! ¡Anota! ¡Dos puntos para los azules! Ahora soy más grande, así que es mi turno ¡Nueve! ¡Menos dos! ¡Igual a siete! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Dos puntos cada uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Suerte de principiante! Eres más grande, tú empiezas ¡Ocho! ¡Menos dos! ¡Igual a seis! ¡Veloz jugamos! Y el dado lanzamos antes de caer ¡Adivina cuál es! ¿En seis? ¡Ja! ¡Oh! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Yo tuve suerte! ¡Falta! ¡Distracción indebida! Lo que significa... ¡Cuatro! ¡A dos! Más suerte para la próxima ¡Aquí vamos! ¡Siete! ¡Menos dos! ¡Igual a cinco! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Cuatro puntos cada uno! ¡Seis! ¡Menos dos! ¡Igual a cuatro! ¡Ja, ja, ja! ¡Seis! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Menos dos! ¡Igual a tres! Seis puntos cada uno. Cuatro menos dos igual a dos. Oye, yo no. Falta dos equivocados. Seis. Ocho. Tres menos dos igual a uno. Ronda final. ¿Listo? ¡Vamos! Ay, no. Te voy a dar una mano. O dos. Gracias, dos. Arriba, por favor. Uno. ¡Dos! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Espera! Ocho puntos cada uno. ¡Empate! ¡Ah! ¡Fue divertido! ¿Mañana a la misma hora? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por supuesto! ¡Sí! Si ya están cómodos, voy a comenzar. Capítulo uno. El inicio. Érase una vez un pequeño bloque que cayó del cielo. ¡Eso es un pequeño bloque que cayó del cielo. Yo soy uno. ¡Esto es divertido! Yo soy uno. Un bloque. Este es mi número. Significa uno. ¡Yo! Y este es un mundo maravilloso. Pero uno estaba sola. Así que decidió hacer amigos. ¡Oh! ¡Un espejo mágico! Hola. Soy una. Hola. Soy otro uno. ¿Alguien quiere jugar tenis? ¡Oh! ¡Uno más uno igual a dos! ¡Yo soy dos! ¿Cómo están? Capítulo dos. Tú y yo. ¡Yo y mi mejor amigo! Yo soy dos. Tengo uno y dos. ¡Dos bloques! Y esto significa dos. Me encantan las cosas de dos. Uno, dos. Dos zapatos de baile. Uno, dos. Uno, dos. Dos. Más uno igual a tres. Yo soy tres. ¡Mírenme! Capítulo tres. Yo, yo y yo. Yo soy tres. Tengo uno, dos, tres. ¡Tres bloques! Puedo hacer malabares con una, dos, tres. ¡Tres pelotas! Y eso significa que yo soy tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Soy increíble! ¡Nadie puede ser como yo! ¡Tres más uno igual a cuatro! ¡Cuatro! Yo soy cuatro. Ya me conocían. Capítulo cuatro. La casa de cuatro. ¡Hola! Tengo uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro bloques! Y este amiguito significa cuatro. ¿Saben cuál es mi figura favorita? ¡Correcto! ¡El cuadrado! Con uno, dos, tres, cuatro. Cuatro lados. Y uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro esquinas! ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Alguien hizo cuatro agujeros en mi mantel! ¡Cuadrito! ¡Cuadrito travieso! ¿Cómo arreglamos esto? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro platos! ¡Hola, amigos! ¿Quién quiere una galleta cuadrada? No la alcanzo. ¡Ajá! Cuatro. Más uno. Igual a... Cinco. Yo soy cinco. Y me siento viva. Capítulo cinco. Nace una estrella. Yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco bloques. ¡Choca esos cinco! Me gustan las estrellas. Tienen cinco puntas. Eso me convierte en una estrella de rock. ¡Gracias! Y buenas noches. ¡Dulces sueños! ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a mi fantástica y divertida fábrica de frutas! ¡Donde tenemos frutas frescas todo el día! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo funcionan? ¡Oh! ¡Eso es pan comido! Obviamente, solo hay que... ¡Ah! Esta cosa está rota. Hay dos naranjas ahí. Tal vez si dos lo intenta. Dos es igual a uno más uno. ¿Cómo pudiste? Dos es igual a uno más uno. ¡Tarán! ¡Oh! ¡Miren! Los dos de arriba se dividen en uno y uno en la parte de abajo. Yo quiero una fruta. ¡Mi turno! Tres es igual a uno más dos. ¡Yummy, yummy, yummy! Tres es igual a uno más dos. ¿Dónde está tres? Vamos a probar esta palanca. Uno más dos. Uno más dos igual a tres. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Funciona de las dos formas. ¡Ah! ¡Oigan! ¡Esas son mías! Tres es igual a dos. Más uno. Ahora hay un dos ahí. Y un uno por allá. Pero tres no obtuvo sus bananas de nuevo. Dos más uno. Igual a tres. ¡Oigan! ¡Aún tengo hambre! ¡Oh! ¡Miren! ¡Manzanas! ¡Manzanas cuadradas! Cuatro es igual a dos. ¡Más dos! ¡Yum, yum! ¡Yum, yum! ¡No, no, no! ¡Máquinas tramposas! ¡Pobre tres! ¡Debemos encontrar una forma de que salgan tres manzanas! ¡Miren! Cuatro manzanas más allá arriba. ¡Ya sé cómo hacer tres! ¡Aquí voy! ¡Cuatro es igual a uno más tres! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Quiero una fruta! ¡Cinco es igual a uno más cuatro! ¡Uno más cuatro igual a cinco! ¡Genial! ¡Cinco es igual a cuatro más uno! ¡Cuatro más uno igual a cinco! ¡Cinco es igual a dos más tres! ¡Dos más tres igual a cinco! ¡Está demasiado rápido! ¡Cinco es igual a tres! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres, zaranzas! ¡Oh! ¡Me voy! ¡Oh! ¡Se los dije! ¡Dije que era pan comido! ¡Oh! ¡Oh! Si ya están cómodos, voy a comenzar. Capítulo seis. Saltos y trucos. Yo soy seis y soy muy alto. Es hora de rimas, trucos y saltos. Cuenten mis bloques. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Yo soy seis. ¡Ya lo ves! Este de aquí significa seis también. Me encantan los juegos y me salen bien. ¡A rodar! ¡Seis! A continuación, seis trucos. Un truco. Dos trucos. Tres trucos. Cuatro trucos. Cinco trucos. ¡Seis trucos! ¡Woo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Va a intentarlo? ¡Ah! Seis más uno igual a siete. Yo soy siete y me siento con suerte. Capítulo siete. Cayendo sobre los pies. ¡Qué bueno encontrarlos aquí! ¡Es una suerte! Yo soy siete. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Siete bloques! ¡Oh! ¡Qué divertido! Esa nube es roja. Y viene una naranja, amarilla, verde, azul, morada, violeta. ¡Miren esto! ¡Woo! 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 ¡Cuidado! ¡Woo! ¡Siete! Más uno. ¡Igual a... ¡Ocho! ¡Yo soy ocho! ¡Esto es genial! Capítulo ocho. La historia secreta de Octobloque. Una vez, ocho era un número normal y tranquilo con ocho bloques. Y eso también significa ocho. Pero un día, un pulpo radioactivo le hizo cosquillas. Y me dio poderes especiales. Y si alguien está en problemas, puede llamar a Octobloque. ¡Al rescate! Octobloque atrapa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Atrapa. Ocho. Más uno. Igual a... Nueve. Yo soy nueve y me siento bien. Capítulo nueve. Estornudando a un buen compañero. Hola, soy nueve. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve bloques. ¡Gracias! ¿Necesitas ayuda, nueve? ¿Está todo bien? Ocho. Más uno. Igual a... Nueve. Más uno. Igual a ocho. Ocho. Más uno. Igual a... Nueve. A ver, ¿qué te parece? Nueve. Más uno. Igual a... ¡Diez! Otra vez. Yo soy diez. Capítulo diez. La carrera espacial. Aquí diez. Lista para el despegue. Comenzando la cuenta regresiva de mis diez bloques. Diez. Nueve. Ocho. ¡Oh! ¡Oh, no! Cálmense todos. Usaremos el cohete de reserva. Soy un diez. Lo que significa que soy diez unos. Es un pequeño paso para un diez. ¡Pero un gran salto para diez unos! ¡Wow! Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Despegue! ¡Sí! ¡Sí! Y vivieron felices para siempre. ¡Bienvenidos a la carrera de los números! ¡Diez corredores! ¡Diez autos de pedales! ¡Pero solo uno podrá levantar el trofeo! ¡Así que acérquense a la línea de salida! ¿Todos están listos? Oigan, esperen. ¿Alguien ha visto a uno? ¡Ya, bye! Pedaleo, 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 pedaleo. ¡Vamos! Espero que estén listos para correr contra los mejores. En sus marcas. ¿Listos? ¡Vualá! ¡Qué gran día para correr! ¡Diez está a la cabeza! ¡Con sus diez ruedas es invencible! ¡Pero esperen! ¡Perdí una rueda! ¡Veámoslo en cámara lenta! ¡Diez ruedas menos una rueda igual a nueve ruedas! ¡Diez! ¡Menos uno! ¡Igual a nueve! ¡Horra! ¡Vamos, nueve! ¡Diez está fuera de la carrera, mientras que nueve toma sorpresivamente la delantera! ¡Qué hermoso día! ¡Y lo que es más sorprendente es que nueve también está en último lugar! Bueno, casi al último. ¡Sigue pedaleando, Uno! ¡Octobloque, corre! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, corre! ¡Ocho está en problemas! ¡Sus dos bloques de frente están a punto de caerse! ¡Ocho! ¡Menos dos! ¡Igual a seis! ¡Cuidado! ¡Qué suerte! ¡Siete! ¡Menos tres! ¡Igual a cuatro! ¡Impulso de cuatro ruedas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Seis! ¡Seis alcanzó a un nuevo al entrar en el doble descenso! ¡Cuidado con ese descenso! ¡Nueve! ¡Menos tres! ¡Igual a seis! ¡Y pendientes dobles! ¡Ah! ¡Seis! ¡Menos tres! ¡Igual a tres! ¡Seis está corriendo muy bien! ¡Oye, yo soy la comentarista! ¡No! ¡Yo soy la comentarista! ¡No! ¡Yo soy la comentarista! ¡No! ¡Soy yo! ¡Yo! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Tienen que unirse! ¡Oh! ¡Tres! ¡Más tres! ¡Igual a mí! ¡De regreso a la acción! ¡La línea de meta está cerca! ¡Y cuatro va a la delantera! ¡Necesito un respiro! ¡Abra paso a Octobloque! ¡No! ¡No! ¡Uno está en la delantera! ¡Seguito por uno! ¡Pero uno se acerca muy rápido! ¡Nueve unos, Iguala! ¡Nueve! ¡Qué gran día para esto! ¡Nueve unos, Iguala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gané! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! Bueno, les dije que solo uno podría levantar el trofeo. ¡Y fue cierto! ¡Woooh! 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 ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Woooh! Cinco y sus amigos están invitados a un baile de cinco estrellas en la pista de Dos Palmas. ¡Woooh! ¡Qué bien! ¡Puedré usar mi banda brillante! ¡Dos Palmas! ¡¿Dónde está eso?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oó! ¡Esperen! ¿Dónde está cinco? No podemos empezar el baile de cinco y sus amigos sin cinco. ¿Ah? ¿Por qué esperar? Observen y verán. Cinco es parte de mí, ya verán. ¿Listos? ¡Soy seis! Soy cinco y uno. Cinco y uno. Yo también tengo un cinco. Soy siete. Soy cinco y dos. Cinco y dos. Soy ocho. Soy cinco y tres. Cinco y tres. Soy nueve. Soy cinco y cuatro. Cinco y cuatro. Soy diez. Soy cinco y otro cinco. Soy cinco. Cinco y cinco. ¡Miren! Cinco cincos. Soy cinco. Lateral, sobre ti, por abajo, piensa rápido. Oigan, esperen. Ahora hay un montón de cinco, pero ¿dónde están seis, siete, ocho, nueve y diez? No podemos empezar el baile hasta que todos mis amigos estén aquí. Vamos a buscarlo. A ver, ¿dónde están seis, siete, ocho, nueve y diez? ¡No podemos empezar hasta que todos mis amigos estén aquí! ¿Dónde están seis, siete, ocho, nueve y diez? Oigan, podemos hacer más amigos. ¿Listos? Cinco. Y uno. Es seis. Cinco. Y dos. Es siete. Cinco. Y tres. Es ocho. Cinco. Y cuatro. Es nueve. Chócalas. Cinco. Y cinco más. Es diez. Vamos a comenzar la fiesta. Esperen. ¿Dónde están? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Dónde están? Miren esto. Sobre la línea brillante. ¿Ven lo que yo veo? ¿Listos? Soy seis. Soy cinco. Y una. Soy siete. Soy cinco. Y dos. Soy ocho. Soy cinco. Y tres. Soy nueve. Soy cinco. Y cuatro. Soy diez. Soy cinco. Y cinco más. Chócalas. Oigan, esperen. ¿Dónde están seis, siete, ocho, nueve y diez? Vamos a buscarlos. Soy cinco. Lateral. Sobre ti. Por abajo. Piensa rápido. ¿Dónde están del seis al diez? Vengan aquí y los verán. ¿Listos? Cinco. Y uno. Es seis. Cinco. Y dos. Es siete. Cinco. Y tres. Es ocho. Cinco. Y cuatro. Es nueve. Chócalas. Cinco. Cinco más. Es diez. Vamos a comenzar la fiesta. Esperen. ¿Dónde están del uno al cinco? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y cinco más. Chócalas. Oigan, esperen. ¿Dónde están del seis al diez? Vamos a buscarlos otra vez. Soy cinco. ¿Dónde están del seis al diez? ¿Por qué no saltan otra vez? Seis. Siete. Ocho. Nueve. Cinco. Y otro cinco. Es diez. Vamos a comenzar esta fiesta. Espere. ¿Dónde están del uno al cinco? Aquí estamos. Pero, ¿dónde están del seis al diez? Aquí estamos. Todos mis amigos están aquí. Vamos a comenzar la fiesta. Soy cinco. Lateral. Sobre ti. Por abajo. ¡Piece rápido! Soy cinco. ¿Qué es eso, cuadrito? Oh, una vara. ¡Atrápala! Oye, espérame. ¡Ah! ¡Cuadrito! Estás totalmente plano. Se ve divertido. ¡Mira! ¡También estoy plano! ¡Soy un cuadrado! ¡Un cuadrado de verdad! ¡Cuadrito! Tengo el presentimiento de que ya no estamos en numerolario. Bienvenidos al mundo plano, donde viven todas las formas planas. Yo soy una línea. Una línea recta. ¡Dos líneas rectas! Y cuando se unen tres líneas, hacemos... ¡Pam, pam, pam! ¡Un triángulo! Tengo uno, dos, tres. ¡Tres lados! Y uno, dos, tres. ¡Tres esquinas! ¡Mírenme! ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡Todos somos triángulos! ¡Pero todos son diferentes! ¡Cuadrito! ¡Regresa! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro líneas! ¡Oh, la cuadra... ¡Espera! ¡Tú no eres un cuadrado! ¡No! ¡Soy un rectángulo! ¡Igual que tú! ¡Tengo cuatro lados y cuatro esquinas! ¡Pero todos tus lados son iguales y los míos no! ¡Si esto te sorprende, espera a conocer a los demás! ¡Hola! ¡Figuras de cuatro lados! ¡Preséntense! ¡Rectángulo! ¡Rombo! ¡Tropecio! ¡Cometa! ¡Flecha! ¡Paralelogramo! ¡Cuadrado! ¡Qué fantásticos nombres! ¡Y qué fantásticas formas! ¡Rectángulo! ¡Rombo! ¡Tropecio! ¡Cometa! ¡Flecha! ¡Paralelogramo! ¡Cuadrado! ¡Cuadrito! ¡Regresa! ¡Hola! ¿Tú quién eres? Soy un pentágono. Tengo cinco lados. ¡Choque esos cinco! Un hexágono es lo que ves. Cuenta mis lados y verás que son seis. Y por suerte, yo tengo siete lados. ¡Soy un heptágono! ¡Oh! ¿Un heptágono? ¡Oh! Uno, dos, tres, cuatro, cinco lados. Pentágono. Seis lados. Hexágono. Siete lados. Heptágono. ¡Oh! ¡Qué fantásticos nombres! ¡Y qué fantásticas formas! ¿Qué pasa, cuadrito? ¿Listo para regresar a casa? ¡Oye! ¡No temas! ¡Octágono está aquí! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Ocho lados! ¡Yo los llevaré a casa! ¡Octágono hace una cesta voladora de ocho lados! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Cesta! ¡Yo soy un círculo! ¡Sólo tengo un lado curvo! ¡Sujétense, amigos! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! ¡Guau! ¡Adiós, nuevos amigos! ¡Soy yo otra vez! ¡Y ustedes son ustedes! Fuimos al mundo plano y había triángulos y rectángulos y pentágonos. ¡Y yo era un cuadrado de verdad! ¡Sí! Si el mapa está correcto, el Palacio de los Patrones debería estar justo aquí. Bienvenidos al Palacio de los Patrones, donde pueden jugar todo el día. Pero primero deben cruzar los caminos de los patrones. Sean valientes y pisen por aquí. ¡Oh! ¡Sigan el patrón! ¡Oh! ¡Aquí voy! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Oh! Los bloques son rojos, como yo. Así que tal vez debería ir primero. Rojo, rojo, rojo. ¡Oh! Rojo, rojo, rojo. ¡Todos son rojos! Rojo, 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 rojo. ¡Patrón desbloqueado! ¡Oh! 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 ¡Dos puntos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me toca! ¡Naranja! ¡Oh! ¡El segundo es rojo! ¡Oh! ¡Uno! ¡Roja! ¡Naranja! ¡Oh! ¡Roja! ¡Naranja! ¡Oh! ¡Sígan el patrón! ¡Oh! 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 ¡Roja! ¡Naranja! ¡Roja! ¡Naranja! ¡Roja! ¡Naranja! ¡Roja! ¡Naranja! ¡Oh! ¡Patrón desbloqueado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Morvín! ¡Bien! ¡Yo, yo, yo! ¡Ama! ¡Ay! No, no, es... ¿Roja? ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Roja! ¡Alto! ¿Quién sigue? ¿Entonces es rojo, naranja, amarillo, rojo, naranja, amarillo, roja, naranja, amarillo? ¿Cuál es el patrón? Roja. Naranja. ¡Amarillo! ¡Patrón desbloqueado! ¡Eso es a lo que yo llamo patrón! Sé exactamente qué es lo que va a hacer, pero... Verde, 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 salta por el espacio. Verde, 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 salta por el espacio. Verde, 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 salta por el espacio. ¿Cuál es el patrón? El patrón es... Cuatro verdes, luego un... espacio... y se repite. ¡Patrón desbloqueado! ¡Cuatro! ¡Oh! ¡Huellas de manos! ¡Me encanta! ¡Mano! ¡Ah! ¡Rojo! ¡Oh! ¡Mano! ¡Mano! ¡Rojo! ¡Oh! ¡Mano! 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 ¡Rojo! ¡Alto! Una mano, dos manos, tres manos... ¡Ya sé! El siguiente es cuatro manos. ¡Ah! ¡Mano! 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 ¡Luego rojo! ¡Una mano más cada vez! ¡Luego rojo! ¡Patrón desbloqueado! ¡Miren! ¡Estamos en el centro! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Patrón desbloqueado! ¡Cruzaron mis caminos de los patrones! ¡Bien hecho, compañeros! El siguiente paso, y sin errores, es divertirse sin esfuerzos. ¡Oh! ¡Oh! ¡El Palacio de los Patrones desbloqueado! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Ya quiero llegar al Palacio de los Patrones. ¿Está lejos? Hay un atajo rodeando esta colina, así podemos cruzar el Puente del Equilibrio. ¡Oh! ¡Tadá! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ups! ¡Creo que olvidé poner los candados de seguridad! Yo digo que avancemos suavemente así. ¡Ten cuidado! ¿Me quedaremos bien? Tenemos que equilibrar el puente antes de que quince se caiga. Pero no solo bastante grande para hacerlo sola. Diez. Es menor que... ¡Quince! Necesitas quince bloques para equilibrarme. Pero quince es diez y cinco. Así que si te doy una mano... Diez más cinco igual a quince. Sujétate. Tenemos que llegar al otro lado para poder asegurar el puente. Yo puedo hacerlo. Soy tres por cuatro. Yo soy un rectángulo. ¡Guau! ¡Eso es fantástico! ¡Gracias! ¡Ah! ¿Qué es lo que sucede? ¡Oh! Doce necesita equilibrarse. Y doce es diez más dos. ¡Vamos diez! ¡Espera! ¿Dónde está diez? Un poco ocupada. Lo siento. Entonces necesitamos otro diez. ¡Siete! ¡Tres! ¡Ustedes pueden hacer diez! ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Ja! ¡Siete! ¡Más tres! ¡Más dos! ¡Igual a... ¡Diez! ¡Más dos! ¡Igual a... ¡Doce! ¡Sujétate! ¡Hurra! Estamos a mitad de camino. ¿Qué puede salir mal? ¡Ten cuidado, trece! ¿Lo dijiste? Tenemos que equilibrar a trece, pero no tenemos un tres o un diez. Tal vez yo pueda ayudar. Solo soy uno menos que diez. Eso es cerca. Y después de eso, necesitamos tres bloques más. Eso suma uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro bloques! ¡Oh! ¡Poder cuadrado! ¡Nueve más cuatro igual a... ¡Diez! ¡Más tres! ¡Más tres! ¡Unos dos lados son iguales a trece! ¡Jajú! ¡Sujétate! ¡Queda un puente más! ¡Jajú! 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 ¡Oh! ¡Tenemos que separar a catorce! ¡De alguna manera! Octobloque empieza. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, piensa! Hmm... ¿Cómo llegamos de ocho a catorce? ¡Ja! De ocho para diez se necesitan dos bloques. Y catorce es diez y cuatro. Así que necesito cuatro bloques más. ¡Lo que hace uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Ocho! ¡Más seis! ¡Igual a catorce! ¡Sujétate! ¡Gracias a nuestro equipo tenemos el camino libre! ¡Doble seis! ¡El puente está reparado! ¡Hola! Este atajo no es tan rápido como ves. Podemos tomar el ascensor la próxima vez. ¿Hay un ascensor? ¡Sí! Cuando grandes mundos quieras ver, tu imaginación te hará creer. Cuando tengas el cohete perfecto, no te detendrá ni un insecto. ¡Oh, sí! Once dividido en uno y diez despegan bajo el ocaso con rapidez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Y una más seis? ¡El planeta once! ¡Una más diez llegaron a jugar! ¡Un partido de fútbol van a empezar! Y ahora que han visto el despegue, otros quieren ir rápido como una liebre. Doce es el siguiente en querer volar, así que diez y doce empiezan a despegar. ¡Diez planetas! Y uno, dos más es... ¡El planeta doce! Dos más diez descienden para llegar a una playa naranja que van a admirar. ¡Tres! ¡Y fuera en tres rebotes, diez pasos arriba como tres resortes! ¡Diez planetas! Y uno, dos, tres más es... ¡El planeta trece! Tres más diez a un cañón bajaron y un eco salvaje escucharon. ¡Tres! ¡Tres! ¡Catorce, diez y cuatro si lo sumamos en sus marcas! ¡Listos, allá vamos! ¡Diez planetas! Y uno, dos, tres, cuatro más es... ¡El planeta catorce! ¡Cuatro más diez está lleno de alegría! ¡Patina hasta arriba con mucha energía! ¡Estamos! ¡Silencio! ¡Quince es diez y cinco! ¡Silencio! ¡El cohete ruge y salen corriendo! ¡Diez planetas! Y uno, dos, tres, cuatro, cinco más es... ¡El planeta quince! Cinco más diez no se quiere preocupar. Prefiere subir la escalera estelar. Dieciséis encarga de su misión. Dieciséis están en posición. ¡Diez planetas! Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis más es... ¡El planeta dieciséis! Seis más diez aterrizó impresionado, donde los árboles, el queso y las abejas son cuadrados. ¿Cuadrado? Diecisiete debe crear arte, para que diecisiete hagan su parte. ¡Diez planetas! Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete más es... ¡El planeta diecisiete! ¡Siete más diez sorpresa! ¡Pinta diecisiete amaneceres con destreza! Dieciocho necesita velocidad, y dieciocho tienen esa facilidad. ¡Diez planetas! Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más es... ¡El planeta dieciocho! ¡Ocho más diez será el ganador de una carrera en el espacio exterior! ¡Al espacio exterior! ¡Woo! Diecinueve tiene un nuevo plan en mente. Diecinueve escapan rápidamente. ¡Diez planetas! Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve más es... ¡El planeta diecinueve! Nueve más diez está listo para jugar, con las alocadas formas para imitar. ¡Ah, bueno! ¡Woo! ¡Woo! Veinte no tiene problemas como ves. Diez y diez se lanzan a la vez. ¡Ju-jú! ¡Woo! ¡Diez planetas! Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez más es... ¡El planeta veinte! Diez más diez son diez dos bailando y veinte zapatos se están usando. ¡Sí! Diez nuevos mundos acabamos de descubrir. Al planeta veinte, ¡vamos a despedir! Una vez aquí, pronto volverán a otro planeta, luna o sol. Cuando encuentras tu cohete interior, nada en el mundo podría ser mejor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Contarías hasta el veinte. Yo sé contar al veinte. Contaremos hasta el veinte. Contemos hasta el veinte. Lo que se ilumino para contar al veinte. Contemos hasta el veinte como quieras el montón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, catorce, quince. Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Y si cuentan hasta el veinte y se tocan la nariz. Contamos hasta el veinte y corta para los hijos que es. ¿Ah? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, catorce, quince. Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Contarías hasta el veinte. Tú puedes contar al veinte. Contaríamos hasta el veinte. Contemos hasta el veinte. Contaríamos al veinte como quieras tú contar. Contemos hasta el veinte con una graciosa voz. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, catorce, quince. Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. De algo divertido les voy a platicar. Del veinte hasta el uno podríamos contar. Veinte. Diecinueve. Dieciocho. Diecisiete. Dieciséis. Quince. Catorce. Seis. Once. Once. Diez. Ocho. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Si hay diez gallinas, ¿cuántas patas podrán ser? Y cada gallina va y pone dos huevos ya. Cuando los pollitos salgan del cascarón con suéteres. Chichir. Es cuando sabes que debes contar hasta el veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. ¿Contarías hasta el veinte? Tú puedes contar el veinte. ¿Quién más puede hacerlo? Contamos hasta veinte. Somos diez, dos y diez pares de zapatos. Podemos contarlos de dos en dos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte. Cuando hay cinco caballos, ¿cuántas patas tienen? Cuando encuentras cuatro estrellas de mar, por favor no las cuentes. Cuando un monstruo de veinte patas se arrodilla hoy. Es cuando sabes que debes contarte el veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Gracias, amigos. Contamos al veinte de uno en uno y en dos. ¿Y adivinen quién sigue? ¡Yo, yo, 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 yo! El número... Hola, amiguitos. ¿Quieren ver algo más? Contaremos hasta el veinte de cuatro. Cuatro. Ocho. Doce. Dieciséis. Veinte. ¿Qué es un mequise en el poder? Contemos hasta el veinte de cinco en cinco. ¿Cinco? Diez. Quince. Veinte. Oigan, denme una oportunidad. Puedo contar hasta veinte. Escúchenme. Puedo contar hasta veinte de tres en tres. Tres, seis, nueve. Doce. Quince. Dieciocho. Oh. Veintiuno. Veinte me divierte, pero aquí hay algo más. Si cuentas hasta veinte, al veintiuno contarás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, catorce, quince. Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Veintiuno. Contarías hasta el veinte. Contarías hasta el veinte. Yo sé contar al veinte. Contaremos hasta el veinte. Contemos hasta el veinte. Contemos hasta el veinte. ¡De gusto! потому que hay mucho más que explorar. ace Su turno. ¿Nuestro turno? ¡Nuestro turno! ¡Sí! ¡Tomen asiento! ¡Es nuestro turno de hacer un show para ustedes! ¡Oh! Creo que logramos algo. Érase una vez que un blog cayó del cielo. ¡Yo soy uno! ¡Esto es divertido! ¡Oh! ¡Soy yo! ¡Oh! ¡Un espejo mágico! ¡Hola! 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 ¡Soy otro uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Yo soy dos! ¡Encantado! ¡Oigan! ¿Dónde están? ¡Somos nosotros! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! Y otro dos son cuatro. Mis cuatro blogs pueden ser las esquinas de un cuadrado. Pero eso no es todo. Oblongo, Cometa, Rombo, Paralelogramo. ¡Wiii! ¿Aprenden tan rápido? Cuatro. Y otro cuatro son ocho. ¡Octoblog! ¡Saluda! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Saluda! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No van en orden! ¡Les faltan unos números muy importantes! ¡No! 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 ¡No van en orden! ¡Te faltan unos números muy importantes! ¡Como yo, yo, yo! ¿Soy yo? ¿Y mis pelotas de malabares? ¡No tenemos que traer pelotas! ¡Nosotras somos las pelotas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uh! 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 ¡Todos en orden, por favor! En una fila números y veremos quién falta. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tú vas aquí! ¡Yo aquí! ¡Luego cuatro! ¡Una recta numérica! ¡Qué... ¡Así es! ¡Todos tienen lugar! ¡Tú, Octoglob, eres cuatro más cuatro! ¡Así que das uno, dos, tres, cuatro espacios más allá! ¡Cuatro más uno, dos, tres, cuatro! ¡Igual a ocho! ¡Ahora a llenar los espacios! ¡Números, reúnense! ¡Cuay, cuay, 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 cuay! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Chucar esos cinco, la mitad! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Dies! ¡Junten las palmas! ¡Oh! ¡Es muy fantástico! ¡Y ahora los plops equilibristas! ¿Qué restas? Uno igual a uno. Dos igual a dos. Vean cómo nos equilibramos. Tres. Y dos igual a cinco. Vean cómo nos equilibramos. Ahora vean cómo no. Tres es menor que siete. Ocho es mayor que dos. Somos iguales cuando pesamos lo mismo. Me gustaría probar ese juego. Y ahora para el gran final. Los Number Blocks presentan el triángulo de números. Triángulo. 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 ¿Cuántos Blocks son en total? Muchos. Oh, qué fantástico show. Con tantos trucos nuevos. Hay más. Hay más. Hay mucho más que explorar. Sí. Creo que iniciamos algo enorme. Hoy me siento rebelde. Extra rebelde. Octovillano. Es hora de activar el dimensionador. Dos por dos por dos. Octovillano cubo. Con mi nuevo poder tridimensional, nada podrá detenerme. Tres, cuatro. ¡Oh! ¡Me toca tirar! No. ¡Me toca! Yo gano y tú pierdes. Poder cuadrado. Poder cuadrado. Poder cuadrado. Dos por dos. Tres por tres. ¡Qué traviesos soy! No tan rápido, Octovillano. ¿Qué estás haciendo? ¡Te llevaré a dar una vuelta! Octovillano. Ahora en 3D. Nunca escaparás de mi dimensionador. No enviarás ninguna señal, Octo Ingenuo. ¿Qué es eso? Tal vez alguien necesita un cubo. ¡Como yo! ¡Ya voy! ¿Alguien necesita un cubo? ¿Y esto? ¿Quién eres? Soy 27 y soy un... ¡Qué desastre! Soy el único cubo que puede existir. El resto serán formas torcidas para siempre. Olvidémonos de las distracciones. ¡Suscríbete! 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 ¡Veintisiete! ¡Y soy un supercubo! ¡Ah! ¡Tres por tres! ¡Por tres! ¡Por el poder! ¡Tri-di-men-cional! ¡Los tres nueves superestornudan! ¡Achú! ¡Achú! ¡Octocubo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Octocubo! ¡Por el poder de... ¡Tri-di-men-cional! ¡Los fantásticos cuatros! ¡Lo bueno es más fuerte que lo malo! ¡Por el poder! ¡Tri-di-men-cional! ¡Los tres, tres, tres! ¡Sonríe, por favor! ¡El dimensionador me dará superpoderes de cubo otra vez! ¡Ay, Gran! ¡Me siento plano! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ah! ¡Súpercubos! ¡Oh! ¡La próxima vez te atraparé, Octobloque! ¡Por el poder... ...Tri-di-men-cional! ¡Gracias!